¿Ustedes saben por qué Ardo el Adriano no tiene un hit, un tema pegado internacionalmente? No se inquieten que yo se los voy a responder. En que Ardo no me ha pegado una canción, Dianken Rack, a nivel mundial, que el mundo la conozca. Hoy vamos a reaccionar y dar nuestro punto de vista sobre un programa que se ha llamado Grey con Real Copa Café. Creo que se dice así. Al día de hoy yo no he encontrado eso que él tiene. El argumento que expone este brother es que Ardo no tiene pegada, no tiene ninguna canción que se conozca internacionalmente. Ardo es solo nombre y es verdad. Que Ardo el Adriano es solo nombre y barbaridades por el estilo. Y tú me digas, no, a qué no le interesa la pegada, a qué es lo que le interesa cantarle, a la filosofía, a la letra. Mentira. Se dijo, se contradijo, dio para atrás, dio para adelante. Porque Ardo el Adriano se ha colocado bien en cuanto a rap en el mundo anglo. ¿Qué? En el mundo anglo, en el mundo anglo, en el mundo anglo. Bueno, Real Copa Café, tú eres un cafecito hola. Los cubanos saben qué cosa es un cafecito hola. Ese café hola y es lo mismo. Pero bueno, esto más lo hacemos para divertirnos un poco, para reírnos literalmente de este ciudadano que ahora se viene con que Ardo no tiene pegada. Vamos a conversar un poquitico hoy de esto aquí en Hablando Boberías. Vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando Boberías. Esta es la manera que yo encontré entre los días para salir por este día. Hablando Boberías, le queda perfecto su nombre. Déjalo por ahí. Por eso nunca le he contestado, porque le queda bien su nombre. Manolín, ya tú sabes qué hacer con este hombre, dale. Diga lo que quiera, que buen trabajo está haciendo, te felicito. Sigue haciendo meme, sigue copiando al chombo, que va bien, va bien. Algún día llegará. Ese chamaco es fanático a mí. El programa no tenía absolutamente nada que ver conmigo y me mencionó como tres veces en el mismo programa. Saludos aquí, brother. Y yo no tengo la culpa de tener esta voz. No es que yo trate de imitar al chombo, de verdad yo no tengo culpa de tener esta voz. Ya quisiera el chombo tener esta figura. Mi respeto para el chombo. La diferencia entre tú y yo es que yo me quiero parecer al chombo, que el chombo tiene una calidad excepcional. Y tú quieres parecerte aquí en Alofoques. La verdad es que sí. Esa es la diferencia entre tú y yo o una de las diferencias. Porque yo digo partes y tú dices parte, yo digo verdad y tú dices en verdad, en verdad. Yo no tengo la culpa de que tú hables, esa fue la voz que te tocó, a mí me tocó esta. Pero no porque yo tenga esta voz, ni el formato de mi programa sea algo similar a lo del chombo. Quiere decir que yo trate de imitar al chombo. Vuelvo a repetir una vez más que ojalá cada vez que hagan una comparación me comparen con el chombo. Porque no me gustaría ni que me compararan con Alofoques, ni con ningún porcatero de estos baratos. Que lo que hacen es hablar de chisme y de farándula. No quiero, ese no es el objetivo de este canal. Si te gusta bien y si no también, me da igualito. Yo hago esto porque me gusta a mí, para quedar bien conmigo, como todo lo que hago en esta vida, es primero quedar bien conmigo mismo. Y si a las personas les gusta, chévere. Caballeros, esto es Chucho. Hoy vamos a conversar un poquitico, dar nuestra opinión, como ya dije, de este debate que tuvieron amado y Real Copa Café. Pero una gente que dijo en el momento que dijo que el Napo le había ganado al Dolardiano, ¿qué se puede esperar? Todavía sigo yo en pie en que la tiradera del Napo estuvo mejor porque fue más agresiva. Este brother debe hasta soñar conmigo, me debe tener en la sopa, como decimos en buen cubano. Y yo ni me acordaba que insistía. Yo he dicho muchísimas veces que yo soy amado, me parece un chamaco inteligente, aunque el formato del programa lo pudiera mejorar muchísimo más. Pero creo que los puntos de vista que da, las opiniones que da son fundamentadas y de una gente con cierta preparación, que es todo lo contrario de este brother de Copa Café, que preparación cero. La regada de rap no se mide igual. ¿Por qué no se mide igual? La regada de rap, oye, mejor ahí me pegue un dembow, Waldo. Pero pégame algo. Es normal que una gente de ese nivel piense de esa manera. Ese es el primer error que puede tener cualquier ser humano, creerse que su verdad es la que es y no solamente que es basado en una opinión. Por eso yo siempre aclaro en este canal, yo puedo estar equivocado y usted que me está viendo puede que no coincida conmigo, pero siempre he dicho lo mismo. Todo lo que yo hablo aquí en este canal es basado en mi punto de vista, en mi opinión. Fíjense, opinión. ¿Qué es la diferencia con este tipo de personas que se creen que ellos tienen la verdad absoluta? Los hoy es decir y toque, esta es la verdad. ¡Qué guanajá! ¡Qué manera de comer mierda! Los números de Jailín actuales, canciones por canciones, actuales, porque Jailín es nueva, alante de un Aldo Aldeano. Actuales, están por encima de Aldo Aldeano. En el mundo desgraciadamente se busca lo fácil, se busca lo banal, se busca lo sencillito, lo de rápido consumo y no se le da valor a lo que realmente tiene calidad. Esa es una de las razones solamente por la que yo creo que Aldo Aldeano no tiene un hit mundial. Otra de las razones es que Aldo Aldeano es un artista independiente. No hay ninguna casa disquera, no hay ninguna multinacional de la industria que lleve su carrera, que distribuya eso por el mundo entero. Que te lo meta por los ojos, vaya, que es lo que hacen normalmente con el reggaetoncito de Baboon y con este, con el otro y con el otro. Aldo solito, orgánicamente, va haciendo carrera, va proponiendo su música en las plataformas que existen, pero como ya dije, no tiene ningún aparataje mediático que lo lance mundialmente. Esa creo yo que es otra de las razones. Y para estas personas estúpidas que dicen si es comercial, si no es comercial, la música, a la vez que tú estás cobrando por ella, ya es comercial, sea del género que sea. A la vez que tú la pones en las plataformas y esas plataformas te están pagando por eso, así sea un peso partido a la mitad, ya es comercial. Perfectamente claro y entendido. Él hizo comparaciones con Rochi RD, hizo comparaciones con el Alfa, comparó a Bonnie, comparó a Yailin, la más viral, nada más y nada menos. Yailin tiene más números que Aldo. Y desgraciadamente es así, pero es que Yailin tiene un aparataje, lo mismo dijo Yailin por mencionar un nombre, pero lo mismo a Bonnie, que el Alfa, que casi toda esta gente que son reconocidos internacionalmente, tienen un aparataje montado detrás, que saben muy bien lo que están haciendo, saben muy bien cómo llegar a las grandes masas, saben muy bien cómo colar este tipo de musiquitas fáciles, que es para eso, es para gozadar y para bailar. Y el rap, en este caso de Aldo Lardiano, habla de todo lo contrario. Este tipo de música banal, este tipo de música mala, lo que habla es eso, fiesta y pachanga y gozadera. El rap de Aldo Lardiano es como que te abre las entendederas, te da un discurso de realidades, te pone los pies en la tierra y por supuesto eso a ningún medio ni las grandes transnacionales de la música le conviene. Entonces, ahí podemos decir que el argumento que él expone está muy lejos de la realidad. Soy un cimarrón, sentimientos mambí, llevo, el espíritu deseliaba con mis pies. Renéven, vamos a estudiar. Cabeza, rodillas, muslos y caderas. Desde pequeño quería ser veibolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Hoy, el día de hoy, Residente Calle 13 se ha ganado su respeto por la pegada y por los rap que ha llevado a unos niveles donde la gente se ha quitado el gorro diciendo Residente ha hecho obras musicales. También hacen una comparación con Residente y son dos cosas totalmente distintas. Yo he dicho muchísimas veces que yo sí creo que Residente es rapero, pero Residente no viene del rap. O más bien es que no venga del rap. Su éxito no viene del rap. Yo más bien creo que Residente le ha tirado tremendo cabo al rap porque en sus canciones siempre ha rapeado y en sus producciones musicales, en sus discos siempre ha incluido rap. Por eso creo que más bien en vez de restarle a la cultura, Residente le ha aportado o que ha dado a conocer internacionalmente o ha logrado que su música, su rap, sea conocido internacionalmente, pero él no se dio a conocer con el rap. Residente, como todos conocemos, se dio a conocer con una cumbia, con Atrévete. Entonces los argumentos expuestos en este debate que hicieron Amado y este señor, el cafecito hola, no son válidos. En el caso de Amado sí, Amado trató de defender su postura, trató de defender los conceptos que él tiene de por qué cree que Aldo sí se ha pegado en la comunidad de rap. De hecho, está catalogado como el guán, el primero. Pero con personas así, estúpidas, no se puede discutir. De verdad que no, porque siempre te van a sacar argumentos ilógicos. Siempre van a dar para atrás, siempre van a dar para adelante. Se van a contradecir en su misma opinión. Y de verdad, yo no entraría en ningún debate con este tipo de personas porque no me aportan absolutamente nada. No vale la pena. Amiguito tuyo ese que habla piel de bobería. El que hace muchos memes, el que habla piel de bobería. Muchachos, pues ya suelta Manolín. Y ustedes saben cuál es la razón fundamental por la cual casi toda esta gente, lo mismo Callejón, lo mismo el Gallego Pájaro, el Copa Café Este, el Avioncito JJ. Toda esta gente me tienen como, vamos a decir, una mala voluntad. Y es que se dan cuenta que viene un cubano a hacer un mejor trabajo que el que están haciendo ellos. Empezó el otro día, como que el que dice, y me lo llevo puesto. From Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando Boberías. Déjenme saber ustedes qué creen de este ciudadano, del cafecito hola. Déjenmelo saber en los comentarios. Mis redes sociales están por aquí, el botón de súper gracias está por allá abajo. Ahí me puedes apoyar muchísimo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando Boberías. Los verdadores habladores de boberías. El Copa Café loco es. Chao, pescado. Esta fue una presentación de Manolín Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.